Mi niña chica tiene cuatro años y es un guapo poquísimo. Con sus cuatro años los sabritos de su tíñera se anda por la calle y toma mía. Hasta le echa un tiroco y todo. Yo estoy convencido que cuando sea mayor va a seguir un punto, va a subir su madre y se va a casar con una mamadita que va a tener un marfarroneo colorado. Y ya vendrá todo. Una vez que escribí la poeta, se me escribió para ganar a verlo, porque yo soy poeta. Y a mi usted dirá que es hasta el niño cuando es poeta, ¡hí! Pero que si no le, si yo soy poeta, ¡soy poeta! Y yo, que soy poeta, me tuve que ir a una pena de eso. Me tuviera no lo más dinero. y a mi niño fue casi ingresando los piscos, pobre chaval de los pasos más fatales, y el padre lo iba a hacer en la vida. Generalmente no se podía convencer más que lo que se da aficionado a los piscos. Es feliz, un toreador con mucho arte de la vida que había ido, se ha deslizado a la defensa de lo que fue posible, con la vivienda de la manicura que yo le enseñaba la piscina y tomaba el teclado a los piscos, acompañándolo de él, y lo compartía conmigo. Y eso a los miembros, que no me confía en buena gente de la vida. Hombre, él disfrutaba mucho con los cuentos de poesía y ya ha capido qué preguntaba. Hasta que un día pide todo el mundo más grande, no le doy el cajón para que entrar. Nada, yo puse un pesetín de vasos de ser en la niña, total, que no me puso de patita en la calle, le va a solucionar un paquilla. Él pedía a Gustavo, cuando vivimos un cuarto tiempo hablando para él, yo tocaba a la plaza, en una esquina, a comer lo menos como patata. Claro, y aún no comía, y aún no comía. Porque no había pagado los piscos. Hasta que un día, con la edad, antes de ir a la salida, me dice, pero me dice, como me seguía, no me sentía. O sí, piscina. Y yo tenía la vida. A mí me cae. Pues ya veía esa gran milla de piscos. Y así que nos despedimos hasta que algún día nos comamos conmigo. A ver si le gustaría ganar algún teatro de lo dejo. Lo mismo si es el teatro de lo dejo. Si él se ríe mucho contigo. ¡Felic! ¡Felic! Si te estás dando nada más, Pepe. No vaya más, no vaya más. Por lo que te lo haces. Toma tierra, Feli. Los albés que no son padres... juntos. ¿Tú te imaginas que estás colocando el mundo viviendo juntos? O lo más caro son los cuidadores, que se quedan de todo momento. O los pobres. Claro, Feli, me dedica la creación como buena persona que está en la policía. Como buena persona, ¿sí, señor? Señoras y señores, yo voy a venir aquí porque el trabajo justo es que no tiene nada de que no tiene nada de nada. Tiene nada de nada. Ya le río. Feli, te la carácter. Ven, te la carácter. Tiene nada de nada de nada. ¡Feli, te la carácter! a mí. Señores, ¿ustedes mantenían bien? ¿No han escuchado atentamente? Como buena personalidad comprensiva a la que impartía el corazón con fuerzas de fantasía. Señores, ¿ustedes mantenían bien? Porque yo no he cubierto aquí sin decir una cosa. Yo ni soy cuenta de abogado de estos cinco incendios, nada, 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 nada. Generalmente está atentado, eso sí. Por ahí está atentado. Yo lo que soy, no soy por yo. Yo lo que soy es lo que alguna persona de San Francisco se cae en llamar caradura, pero yo soy por el señor. Porque para caradura no hay nada que para mí. Este hombre es un clavo de verdad, o yo soy un clavo de verdad. Señores, yo no necesito 30 mil veces por mil veces, pero no para comprar un talento, sino para mí. No se puede ir con la retaporte de la otra que lo que dicen. No tiene caradura. No tiene caradura, no es. No sabe nadie. Pues yo voy a hacer lo que me ha dado antes de que paso. Estoy de Quinoe, ¿sí? Claro, que es de Silla. Yo le cuento a un proyecto y yo le cuento un Coca-Cola tapado para los vientos como tres meses. A lo modo de estudiar y decir yo esto aquí, pero la subvención, ya no, ya se pierde. Pero yo mismo no voy a hablar nada más adelante. ¿Qué pasa? Soy pobre, pago, 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 pago. Señores, yo quiero ser sincero. Yo de 530 tengo 35 mil veces tampoco de mi felicidad. Porque si no, ya se la cambiaba. Porque me sobran, señores, me sobran. Sí, yo soy feliz, señores. Yo tengo más problemas que la comida. Y cuando la cosa pasa, un cubo de basura en un marionito y se acabó. Y cada uno va a buscar el libro como puede. Lo tenemos que engañar. No, no, no. Dice la gente. Pues yo le prometo que era la primera de mi vida que iba a engañar para coger el herido.